¡Hola chicos! ¿Qué tal? Aquí, bueno, para ir calentando motores un videíte del Eurofighter Type-Con que fue grabado en el React en RadioMilio para apreciar sus capacidades en alta resolución Como ven, nos enfasa de superioridad a Euro total y absolutamente polivalente de una maniobraria enorme un poder de maniobra que sobrepasa a cualquier otro aliento en sus alas voltas es, sin duda, el caso europeo más sofisticado que existe sobre el Rafale que lo conozco y que es un super avión no lo entienden mal pero el Eurofighter Type-Con está en escalón más salud y esto debido a la contribución de todos los países y el desempeño de su ingeniería conjunta para llegar para llegar a una sofisticación de ese grupo y para mí he trabajado en muchas casas y me he interiorizado en muchos aviones casas para mí el Eurofighter como lo he dicho está en escalón más allá de los aviones de su generación y esto quiere decir que es la generación 4 Plus con los nuevos planes de upgrade que tiene Reino Unido se está queriendo introducir un nuevo sistema nuevo hardware nuevo software de las nuevas tecnologías que van a vender y que se van a implementar en el avión de sexta que van a poder ser introducidos en los nuevos Eurofighter que serán ya de una tecnología avanzada a 5 Plus si es que no llegan a sexta el programa Typhoon se ha como lo publicé en un video anterior se ha visto renovado por todas las naciones participantes se instalará un nuevo tipo de radar que es una nueva tecnología conjunta que se denomina S-Scan que además de ser un tipo nuevo de radar va a conllevar una ayuda práctica al piloto que va a sostener los sistemas de navegación de armamento y de estado de la ordenada esto quiere decir que el sistema el piloto va a estar más tranquilo va a poder gestionar de mejor manera los sistemas y subsistemas del avión y en el momento que se siente fatigado este nuevo este nuevo va a ayudar al piloto a conllevar una navegación víndole más seguro en un 100% el concepto de este nuevo radar es darle una mano al piloto y pasar de una tecnología aparte de tener más ayudas electrónicas contramedidas más eficientes armamento de mayor tecnología y de mayor alcance y con nuevas tecnologías en cuanto a cimiento de ganados con láseres blancos simultáneos a través de datalink y a través de los sistemas AWAT que tiene bien los AWAT ya que contamos con dos centros AWAT entonces toda esta tecnología que es venidera y que va a venir para los nuevos Shadow Fighters también esta disponible para todos y esto creo que quede bien claro para todos los tranches desde el tranche 1 al tranche de 18 18 1 2 3 4 y posteriormente 18 ¿Por qué? antiguamente se estaba dejando de lado el tranche porque fue el primer Ever Fighters que se fabricó entonces dado esto los países no querían invertir los procededores de la tranche pues bueno somos todos los los países que participaron en la construcción del dicho caso excepto los países compradores externos entonces ahora con la posibilidad de que todos los países han firmado un contrato para desarrollar de un nuevo radar dinero de tranche así se está volviendo llevar un upgrade al tranche 1 y el tranche 1 va a llevar como ya lo ha hecho Claex y Boeing DS en España sistemas del tranche 2 y sistemas del tranche 3 dicho esto software hardware cableado pantalla cockpit de armas misiles sensores cascos entonces toda esta tecnología se va a limpiar en cada tranche y hacerlo un tranche 2 híbrido híbrido porque va a llevar sistemas del tranche 3 y sistemas del tranche 2 para hacerle un avión polivalente que pueda atacar a tierra y que sea de superioridad aérea para que lo entiendan bien los que somos especializados en el tema sabemos las capacidades de los aerosueltos que están en el tranche 1 sobre todo los británicos que tienen un 20% de los pies que están en hangares 20% de vista y yo me consta como repita la postura que está bien que están así en toda su vida por delante más otros 20 que están haciendo los escudos y que van a poder ser a la a la fecha de de su retirada con un remanente de 60% de grado de vuelo por eso que muchas naciones la han usado el ojo están con el bien que largo así que bueno esto ha sido un pequeño resumen del eurofighter typhoon y espero poder ahondar más en el tema en el vivo de cuestiones militares de cuestiones militares de cuestiones militares en buitán así que esto ha sido muchas gracias saludo